Correa saludo, mi nombre es Wilmer Schneider Melo A continuación haré una simple explicación de cómo probar un display de que está líquido o también llamado LCD en Proteus ¿Cómo es la simulación? Aquí podemos observar nuestro display de que está líquido conectado a entradas de alimentación que se entierra, voltaje y la ajuste de contraste Manejamos nuestros pulsos la entrada 4 que llama el pin que controla en qué parte de la memoria del SD se está escribiendo los datos El RW es el pin de lectura y escritura El pin siguiente es el E que significa enable, o sea habilita los registros y los registros son del D0 al D7, 8 registros en total Aquí lo vamos a evitar con una lógica de estado es decir, 0 equivale a 0 voltios y 1 al voltaje de los 5 voltios normal de activación Bueno, arranquemos prendiendo el display se mandaría con el registro 4 ceros 4 ceros y hicimos la simulación 4 ceros, 4 unos le decimos habilítelo vemos que hay una línea en el piso y una matriz ya que ha habilitado si queremos ver únicamente la línea en el piso se colocaría 4 ceros, 4 uno, cero y me deja únicamente la línea en el piso o por ejemplo el contrario quieren ver la matriz completa la colocaríamos con código 4 ceros, doble uno, cero uno y la abritamos ven que la línea en el piso desapareció o si la quieren ver ambas colocamos los 4 ceros y 4 unos ahora vamos a incluir un texto voy a escribir mi nombre y apellido que es de Will Marmelo entonces arranquemos con la letra W para eso necesitamos habilitar la entrada RS que cogimos de que controla en que parte de la memoria se está escribiendo el dato el que es el dato vamos a escribirlo con la W que sería con código cero uno cero uno cero triple U sería nuestra letra W la I mayúscula sería con código cero uno doble cero uno doble cero uno la letra I la letra L sería con código cero uno doble cero doble uno cero cero la letra M con código cero uno doble cero doble uno cero uno la letra A con código cero uno cinco ceros uno y la letra R con código cero uno cero uno doble cero uno cero hay aquí déficit mi nombre ahora queremos mover el cursor para mover el cursor a la derecha deshabilitamos nuestra RS y el código de corrimiento es el siguiente triple cero triple uno doble cero al darle habilitación nos mueve el texto hacia la derecha nos quedó centrado pero ahora quiero incluir mi apellido entonces movamos el texto a la izquierda se mueven con código doble cero doble uno triple cero ahora quiero con mover únicamente el cursor se colocaría con código con movimiento a la derecha es código doble cero uno cero uno doble cero y vamos como corre ahora únicamente el cursor y con cuál lo doblemos para movimiento a la izquierda es con código doble cero uno cuatro ceros ahí va para escribir nuestro apellido como escribir las letras de siempre el rs habilitado mi apellido es menos ya la m la escribimos con qué código fue con código cero uno doble cero doble uno cero uno letra m la letra e con código cero uno triple cero uno cero uno la letra e la letra l con código cero uno doble cero doble uno cero cero y la letra o con código cero uno doble cero cuatro uno allá queda mi apellido completo y para finalizar como podemos limpiar la pantalla para borrar texto dejemos todo en cero para que no se olvide simplemente con el último dato en uno de limpiar la pantalla espero que les haya gustado se despide Juan Marmeno